... Claro que hay una oportunidad para el planeta... Yo además soy de naturaleza optimista... ...y siempre lo creo... ...pero además planteada la pregunta como la habéis hecho... ...al planeta le da exactamente igual lo que hagamos nosotros... ...como he intentado explicaros... ...somos una parte más de esta enorme diversidad... ...creo que tenemos margen... ...pero cada vez tenemos menos margen... ...es decir, cada vez... ...hay más problemas del mantenimiento de los sistemas productivos... ...tradicionales, como consecuencia del cambio global. Yo creo que sí... ...actualmente, como yo he comentado un poco en la inauguración... ...Naciones Unidas con el planteamiento de los objetivos... ...de desarrollo sostenible... ...lo que intenta es precisamente dar una respuesta... ...no va a ser la solución ideal... ...ni la solución definitiva... ...pero sí una respuesta para que... ...durante estos 15 años siguientes... ...2015, 2030... ...se puedan elaborar estrategias, estructuras... ...que de alguna manera... ...permitan que el planeta sea realmente sostenible. Sí que creo que hay otra oportunidad para el planeta... ...realmente... ...yo creo que estamos experimentando... ...una evolución... ...de cada vez más personas interesadas... ...porque exista planeta en unos años... ...y exista planeta en unas condiciones... ...pues de integridad... ...de bienestar humano, de biodiversidad y demás... ...y no sé, yo por ejemplo salgo impresionado... ...de la capacidad convocatoria que han tenido las jornadas... ...de convocar a 200 y pico personas... ...eso entiendo que es un rayo de esperanza... ...en esta línea de darnos oportunidades. Yo creo que sí hay una gran oportunidad... ...creo que estamos en una situación parecida... ...a finales del siglo XVIII... ...cuando la humanidad abandonó, digamos... ...el asunto renovable solar... ...y se lanzó en plancha... ...a las energías fósiles... ...ahora yo creo que podemos salir, digamos... ...del mundo fósil... ...y avanzar hacia un mundo solar... ...mucho más verde y mucho más sostenible. Si creo que realmente hay una oportunidad para el planeta... ...pues sí, desde luego... ...y precisamente para eso he venido hoy a hablar de ello... ...hay una oportunidad porque ahora mismo... ...todos los países se han comprometido para que la haya... ...para que se frene el cambio climático... ...para que haya un bienestar global... ...y para que haya una prosperidad para todos... ...sin dejar nadie atrás, así que sí, la hay.